El senador de la República, Víctor Fuentes, reprobó nuevamente que el PAN esté dando candidaturas a funcionarios públicos de Jaime Rodríguez Calderón, ya que con ello, a través de una alianza por la impunidad, se valida la incompetencia y la corrupción del gobierno de Nuevo León. Se trata de una alianza inapropiada que contradice la vocación histórica de lucha contra la corrupción de nuestro partido. Estamos abriendo las puertas a los personajes más disolutos y nefastos del Estado, señaló Víctor Fuentes. Además dio como ejemplo la posible postulación del secretario de Gobierno, Manuel González, quien ha hecho un pésimo trabajo.